buenos días son los días son las de familia como siempre deseándole muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes el día de hoy estamos estamos de fiesta en esta casa estamos de fiesta en esta casa familia es mi cumpleaños así que los añitos están llegando y espero mi amor que pasen por arriba como ese me gusta ya de ahora en adelante me voy a tener que estar agachando para que esos años pasen volando entonces vamos a salir a comprar algo que nosotros necesitamos y para ver qué otra cosa se nos ocurre hoy es día de semana es decir que hoy no nos vamos a festejar así que haciendo cosas el cumpleaños sino que vamos a compartir un ratito porque ahorita mi esposo tiene que ir a trabajar entonces por ese motivo no vamos a hacer una celebración así de cumpleaños ya será el fin de semana con desmediante ya salimos comemos algo por el cumpleaños hoy la chicha está muy inquieta familia estaba por llorar al parecer tiene tiene sueño no soy no quiere estar en el objeto no quiere estar ningún lado mejor si no es en los brazos de la mamina o del papino o aunque de su hermanito así que nada así estamos por aquí hoy amanecimos amanecimos contenta contento contento es mucho y como les decía familia yo súper pero súper agradecida de papá dios porque me permite un año más de vida la familia es más que un privilegio un gozo y una alegría cuando dios nos permite cumplir años aunque mucha gente dice la mayoría cuando uno cumple unos añitos y dice ya nos estamos poniendo viejos pero es una alegría familia llegar a tener los años que uno tiene o llegar a cumplir años familia yo de verdad que estoy agradecida de dios por los añitos que dios me ha dado y por mis muñequitos hermosos por mi familia hermosa y sobre todo porque tenemos salud familia que es lo más importante yo siempre he dicho cuando lo importante es tener la salud porque ya las otras cosas vienen las bendiciones vienen por añadidura familia el día está muy pero muy bonito familia muy muy lindo no hace mire no está nada nublado ayer estaba horrible ayer bueno que no se dice así no se dice horrible sino que estaba súper nublado y fresquito pero hoy hace un día bonitoso muy pero muy bonito el día de hoy no se dice Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mucho más fresco. Pero como esta mañana nosotros salimos. Entonces ya como el sol se ha ido. Vamos a aprovechar y vamos a dar una vueltecita. Y la chiquita es que está como por dormirse. No, yo no había salido porque estaba en la casa esperando al corriere. A una agencia que tenía que venir a buscar las cajas. Bueno, las cajas que estaba preparando para mi familia. Supuestamente tenían que venir a buscarla. La compañía tenía que venir a buscarla hoy. Y me dijeron que venían hoy sin falta. Bueno, yo salí en la mañana. Pero yo no, ellos regularmente nunca vienen en la mañana sino en la tarde. Y me he quedado ahí toda la tarde. Vamos a decir así. Y ya son, familia, son las 7 de la noche. Y yo ahí espera, espera y espera. Y yo dije, bueno, ellos ya no van a venir. Regularmente ellos cuando vienen, vienen como eso de las 2, 3, 4, 5 o 6. A las 7 no. Y normalmente ellos siempre me llaman. Cuando están llegando. Para que más o menos vaya preparando el paquete. O algo así. Y el paquete de todas formas, mi esposo y yo lo bajamos. Y lo pusimos en la entradita de la puerta de la casa. Que así cuando la persona venga, no coge mucha lucha. Porque pesa, familia, de que está pesante, está súper pesante. Mi esposo está trabajando. Se fue a trabajar, familia. Como les dije, nosotros lo que íbamos a hacer, lo íbamos a hacer temprano. Porque mi esposo tenía que ir al trabajo. Es decir que no festejamos en grande. Aunque les digo normalmente, después que yo vine aquí a Italia. Mi cumpleaños. Entonces, nosotros en nuestro cumpleaños lo festejamos mayormente así en familia. Salimos, comemos, compartimos cosas así. No es que nosotros no ponemos a hacer fiestas, cosas así. Aunque a mí me encantan las fiestas, familia. Porque en mi país, mi amor, sí. Yo me iba de rumba, familia. Yo me levantaba con esos pies, mi amor, caliente. Con esos pies súper calientes en mi país. Sí, me iba de rumba a ver la discoteca y todas esas cosas. Pero aquí es otro mundo, familia. Aquí estamos tranquilos. Cuando yo voy a mi país, yo me voy a dar mis rumbitas y esas cosas. Pero en tanto, aquí estamos tranquilitos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Porque vamos a decir que me gusta más el ambiente para ir lo que es de fiesta, en discoteca y cosas así en mi país. Más que aquí, más que aquí, aquí en Italia. Ya que nosotros sí salimos, por ejemplo, a hacerse aperitivos o a comer con amigos o hasta solo. Pero ya lo que es discoteca y cosas así, no. Aquí mayormente tú vas a la discoteca. En esa ciudad, no sé, en otras. Y tú lo que ves es mucho muchachito. Jovencito, jovencito, jovencito. Y no me gusta mucho el ambiente. Y ya ustedes saben, familia. Así es este lado por aquí. Y ya estamos aquí en el parque donde David quiere venir. Pero este parque, bueno, es la primera vez que yo vengo a este parque, a este parque, familia. Está atrás de la casa, de nuestra casa. Este parque tiene poquitos juegos. Normalmente a David siempre lo llevamos a otro que está más lejos, que tiene más cosas. Y así se ve este parquecito. Tiene poquitas cosas. O sea, vienen, se sientan ahí, me imagino al leer y esas cosas así. Y de aquel lado hay mesas. Que es bien cómodo. Atento, amore, atento. Este es un chito de inventar más familia. Esto es un chito de inventar más familia. Y de aquel lado hay mesas. ¡Gracias! y sí les digo familia que nosotros vamos a ver mucho aquí porque hay unos mosquitos mi amor que tienen esta pitola bien bien provienzo va no 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 mucho andeamos que te son los montes sensores hay un mosquito familiar alma aguanta los dientes porque no creo que me van a picar no quiero que me van a picar a la chiquita pero unos mosquitos familia o señores grandísimo tan críados están bien pero bien atentos amores llegamos mucho no se puede quejar de su buen paseo que ha dado porque se montó en sus juegos del parque y también montó bici bueno y tras que aquí le llaman chica ya las hojitas están empezando a familia ponerse un poquito amarilla de bueno y está según un poquito más está súper súper amarilla ya ya en estos próximos días nosotros la cubrimos porque desde que entra comienza a hacer frío nosotros lo cubrimos para que no no se pongan fea vamos amores vamos digamos mucho que nosotros vamos a subir porque la la pesca que tiene hambre al parecer el música que le puse como se llama pues o chines le he puesto a muchos ya ve que sofisticino no como sofisticino familia a mí siempre se me olvida ese nombre que son como un tipo como una empanaditas rellenas de queso la que le compramos a una rellena de queso con jamón y hay otra que es rellena de pomodoro familia no sé nada a la chiquita se ha dormido aproveché y la dormí y yo me voy a poner a aprovechar a reglar familia las cosas que nosotros compramos porque estuvimos comprando una cuantas cosas y hoy pero siempre ustedes me pueden ver mejor me compramos una cuantas cosas en h&m a k&m sería que acá y en entonces voy a aprovechar la que se durmió lo voy a organizar y ya después vamos a ver si le muestro a ustedes o no le muestro estuvimos comprando uno un traje de baño a la princesa mi esposo también a lo que necesitaba y yo me estuvo comprando también algunas cositas que más o menos me quería comprar y a la princesa le compré una cuantas cositas familia que vi y me enamoré no lo va a poder usar no lo va a poder usar ahora porque ya casi casi ustedes saben que ya el verano el verano podemos decir que ya se fue lo que viene es el la ya el invierno familia entonces le compré cositas a ella para porque tenemos en mente de ir a mi país con dios mediante en diciembre entonces le compré cosas que de aquí a diciembre ya le van a servir para que ya la puedo usar allá porque aquí va a ser frío pero ya mi amor en mi país es siempre verano entonces vi muchas cositas que me gustaron y aproveché y le compré algunas es posible que este día vaya de nuevo y le compré otras cositas que vi que me encantaron familia y nada vamos a aprovechar ahora antes que se despierta y ponerme acceso en el centro comercial que nosotros normalmente vamos a ese centro comercial a una tienda a comprar lo que son el gel de baño que a nosotros nos gusta y una y como unas colonias que a mi marido le gustan no sé eso de aquí nos quedó un poco retura retirado familia entonces mi esposa había ido meses atrás no había y él dijo que lo llamaran y desde que llegaron nos llamaron y fuimos hoy a buscar nosotros compramos estos gel así esto que esto estos gel son bien buenos familia de baño que es esta base es como un elizel para el baño de mierda a nosotros nos encanta este gel es buenísimo familia se los recomiendo de la marca que le mata es muy pero muy pero muy bueno compré este este elizel hidratante de mierda también para el cuerpo nunca la crema de ellos y nunca los dados la muchacha lo estaba recomendando 10 bueno voy a comprar uno para probarlo para ver si me gusto si no me gusta no sé cómo dicen probando que se sabe si no se ha probado compré esta cremita también familia allá es una cremita es una máscara hidratante entonces dice que da una confort a la piel a base de aloe vera cuando la prueba le digo bueno mayormente esa pregunta a mí me gustan son bonos porque incluso tengo el ácido hialurónico que yo uso que es como un spray que yo uso todos los días desde que me levanto lo primero que me explico en la cara es de esta marca de la venus es económico y son bonos familia y también compró este que está como colonia que es a base de esa base de vainilla y café esta boleta es rica familia esta de igual forma que es como una agua aromática esta está hecha a base de dice de cannabis de cannabis y eso es de que se va me encanta esto y eso es lo que ustedes compramos en esa tienda ya después como las tiendas comprar las ropitas y las cosas que le estuve diciendo que nosotros compramos aquí porque ahorita en un ratito lo voy a organizar primero organizó las ropas ya después de donde quiera que ustedes paguen en esta casa ustedes van a ver fotos familia nosotros somos vamos a buscar la eternidad esta habitación es súper oscura nosotros somos familia a nosotros nos encanta la foto ustedes vienen aquí y en cualquier fin como ustedes son de esta casa mayormente van a ver fotos en la habitación del mucho en la sala aquí en mi habitación en el pasillo en la cocina no tengo porque ya eso demasiado o cuando me muerde no sé ponga pero hasta ahora nosotros tenemos fotos no huele a muchachos que a nosotros nos gusta mucho la foto tenemos fotos por todos los lados familia que no sabe dónde ponen el jugo y en fin familia yo le comienzo a hablar de un tema a mí y de ese tema salgo salgo a hablar de otro tema lo que hago una cabra family nada más mi esposo se compró estos zapatos familia que esos son los zapatos que él yo le digo zapatos pero eso es para cuando tú vas a la playa yo me acuerdo no sé cómo decirlo pero eso no es de un zapato 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 yo estuve comprando algunas cositas algunas blusitas para mí esas así cortitas a mí me encantan eso yo sé que no lo voy a usar todavía ahora porque el primero con que me bajamos mire tengo que rebaja mi amor toda esta libra que tengo pero la compré por cuando se baja me la justo una pongo estoy comprando también esta family todas esas las hombre en acá y en family en el siguiente lo comprando esta blusita también esa blusita la compré no es para mí esta la compré para mi abuela familia a ella le gusta mucho lo que son esas camisetas así de mangaritas y con una tela fina y se estaba en oferta mi amor que cuando la vi dije espérate candita esta faldita está bien bonita familia me encantó desde que la vi y ese vestidito esas fueron las cositas que estuve comprando más o menos para mí ahora voy a aprovechar y me la voy a medir porque yo no me medí nada yo compré al ojo y estas son cositas que le compré a la princesa esta cosita es así de animal de estampado que a mí me encanta este tipo de estampado también listo una bolsita esto es como un vestidito le compré este conjuntito a la princesa está bien chulito y le compré esto que ya de diciembre ya le va a servir todas esas cositas para pronunciarlas ya en mi país esas fueron las cositas que compré, les compré mucho menos estoy comprando este traje de baño a la princesa familia y estas son como calzas media pan, les estoy comprando estas que ya en este próximo día comienza a ser fresquecito y sé que las voy a utilizar mucho con la princesa esas fueron las cosas que compré familia, les compré también un traje de baño pero yo lo dejé allí en la habitación familia entonces mi amor yo ya aproveché y compré esas cositas que estaba necesitando que muy hermosa y como siempre yo les envío muchos besos, muchos abrazos y nos vemos en un próximo vídeo chaito pues 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 Gracias.